¿Qué diferencia un estudiante de comunicación audiovisual con uno de publicidad? Pues la diferencia exactamente no lo sé, pero los de publicidad siempre van a necesitar a alguien de CAP que haga su sueño realidad. Los periodistas nos desarrollamos dentro del ámbito de la actualidad. Yo creo que la característica más importante es su versatilidad y facilidad a la hora de afrontar la realidad que estamos viviendo en la profesión del periodismo. Publicidad es más creación, crea algo. La comunicación audiovisual tiene un ámbito mucho más amplio. Disponemos de mucho material y sobre todo platos para practicar lo que estudiamos en las clases teóricas. Tienes más campo como es la ficción, el cine, las series. Yo creo que la principal característica es que nos preparan de cara al público. A los periodistas les enseñan todo lo que es estar delante de una cámara y los estudiantes de comunicación audiovisual todo lo que va detrás, lo que no se ve.